No te quiero ilusionar, pero se dice que Estudio Mapa ya ha comenzado la preproducción, producción de la siguiente parte de la temporada final. Entre los planes que tenían para esta estaba el hecho de que Eren sea animado totalmente en 2D y sea mamadísimo y bastante detallado como lo vimos al final de este episodio, donde así como el Eren chiquitito veía al colosal asomándose, Eren está viendo a Reiner llegando por el cielo junto con todo el ejército de Marley. Pues bien, se supone que de ser cierto este rumor estaríamos viendo a todos los titanes animados en 2D, ya que todo el tiempo de producción estaría enfocándose en hacer el anime lo más apegado a los planes originales de Estudio Mapa y Wit Studio. Pero bueno, te dejo eso para que te ilusiones un poco, no mucho, un poquito. Hemos llegado al último episodio de la temporada final de Shingeki no Kyojin, último episodio entre comillas, porque vamos a seguir en la temporada final, más final en invierno, es decir, finales de este año, pero más seguro principios de 2022. Suscríbete, va a estar al pendiente de toda la información que va a estar saliendo y también en este video vamos a hablar con spoiler. Pero si quieres seguir el manga nos quedamos en el capítulo 116, ya que hubieron varios cambios para hacer un cierre con este episodio y en el manga hay varias respuestas que van a venir hasta dentro de un año. Por lo tanto, este video contiene muchos spoilers, pero te invito a leerlo, dado caso de que también ya quieras llegar al último capítulo que va a venir el día 9 de abril, que va a finalizar la historia. Dicho todo esto, vamos con el análisis. Muchas gracias. Este capítulo adapta a los mangas 116 y 117, pero omite varias páginas del 116 desde la aparición de Ymir, y es que en el manga posterior a que se revela este primer cameo, aparecen Hanji y Flush quienes encuentran la carroza destruida y el titán que recoge a Sieg Jaeger. Acá se tomó la decisión de dejar en incógnita qué pasó con Levi Ackerman, ya que en el manga sí se enseñaba explícitamente cómo quedaba su cuerpo bastante lastimado y era encontrado por Hanji y Soe. Eso podría tener varios motivos, entre ellos es que Hanji tiene que mentirle a Flush y confirmar la muerte de Levi para que éste los deje en paz. Además de que se enseñaba todos los daños que sufrió, como los dedos aún unidos a la espada tirada a un lado lejos de su cuerpo. También se mostraba qué pasó finalmente con Sieg al momento de que el titán lo metía dentro de su vientre. Y es que, casi como la leyenda de Lázaro o el dos veces nacido, Sieg salía de este vientre totalmente cambiado después de tener una experiencia cercana a la coordenada y a Ymir Fritz, la titán fundadora y su poder primigenio. Sieg al momento de reaparecer dejaba una apertura bastante grande mientras todos los soldados estaban mirándole la tula como este soldado, y Hanji aprovechaba para escapar tirándose al río, sosteniendo el cuerpo moribundo de Levi. Ahora, lo importante era también cómo la primera aparición de Ymir tenía muchísimo peso y daba muchísimas respuestas, entre ellas cómo funcionaba gran parte de la regeneración, siendo que ella reconstruía el cuerpo de la persona. Sieg describía la dimensión de los caminos en donde apareció una vez Ymir, Ymir la que apareció al inicio de la serie, como este lugar en el cual no pasa el tiempo, que sintió que pasaron años en un pestañeo. Sieg también veía lo mismo que Eren, el lugar donde todos los poderes titánicos convergen y se juntan, la coordenada, el poder primigenio. La escena de Pic, Gaby y Eren se mantiene sin cambios, pero tiene como intención ser una especie de referencia subliminal al futuro, cuando Pic le pide a Gaby que tome el rifle que dejó el soldado, ya que en el capítulo 119, hermanos mayores y menores, cuando Sieg y Eren están casi a punto de entrar en contacto y activar el poder de la coordenada, Gaby Brown toma el rifle de Colt Grise del cuerpo quemado de Colt Grise y apunta hacia Eren. Acá nuevamente tenemos una referencia porque Eren dice que no le pueden disparar y que no es la orden que le asesinen, y se lo dice a Pic mientras Gaby está apuntando. Algo curioso es como corta el capítulo del manga para enseñarnos los momentos posteriores a la plática que tienen en la celda y Grit hablando mal de Sasha para ser disparado justo en la cabeza por Yelena y que queden todos sus sesos tirados. Justo lo que le decía Pic que iba a hacer con Eren, dispararle y dejar sus sesos regados por el piso antes de que le diga que no puede disparar. El manga nuevamente nos regresa al cuarto en el cual están Pic, Gaby y Eren. Por cierto, el momento en el cual Eren le dice a Pic que no le puede disparar es la portada del volumen 29 que comienza a adaptarse en esta ocasión. También es una referencia a todas las veces en el arco de la batalla final que Pic intentó volarle la cabeza a Eren poniéndole muchos explosivos, pero no pudiendo lograrlo, tanto en forma titánica como en su forma humana. Yelena explicaba como sus intenciones no eran tan vanas como únicamente vengancia de Marley, y esto es porque como se revelaría más adelante en el manga, ella es marleana haciéndose pasar por alguien de otra nación, todo con la finalidad de posicionarse entre los voluntarios. También explica como el plan de la eutanasia de Eldia y el retumbar de la tierra servirían como disuasivo para el resto de países y la eutanasia únicamente afectaría a la gente que no tenga sangre real, porque la descendencia de historia aún continuaría. Para Yelena, auténticamente, si quieren, se convertirían en los símbolos de la libertad y dioses de un nuevo mundo que surgiría una vez activen la coordenada, lo cual es hasta cierto punto cierto, ya que vimos el gran terror religioso y temor que el resto del mundo tuvo ante los colosales llegando y destruyendo todo. Armin, quien demuestra sus grandes dotes actorales heredados directamente de Berthold, se muestra conmovido ante las intenciones y el discurso de Yelena. Él claramente sabía que Eren los estaba utilizando y al final tenía la última palabra con lo que respectaba a utilizar el poder del fundador. De hecho, mientras están encerrados, se hace la plática acerca de si Eren se ha vuelto totalmente malo y los ha traicionado llevándolos a estar encerrados de esta manera. Quizás no lo sepas, pero Saul Goodman, el de Breaking Bad, se encuentra entre los altos mandos que ingirieron vino. Y es que Hajime Sollama lo dibujaría como un titán o como un soldado que estaba entre estos que fueron parte del plan. Ahora, Pixis también sería de los que se convertiría en titán y le vemos en este episodio platicar con Yelena acerca de esta táctica de dividirlos como lo hacía Marley y poniéndoles bandas de colores, es decir, segregándolos otra vez. Veníamos transformados a todos los altos mandos como Rogue y también a Night Dog, quien se encuentra ahora mismo cuidando a Falco, ya que él demostraría tener cierto acercamiento o cierta piedad hacia los niños. Otro dato interesante es que quien enfrentaría a los titanes sería Kate Shadis, quien en el episodio anterior fue golpeado por los reclutas, quienes le decían que no servía de nada aprender a utilizar equipos de maniobras para enfrentarse a los titanes y ser parte de los yageristas, es decir, los que llevan la banda blanca. Pig logró ganarse un poco la confianza de Eren con el discurso que le dice a Gabi, esto con la finalidad de que vayan hasta la cima del castillo y que haya una señal de humo para los dirigibles de Marley que ya estaban llegando, esto mientras Porco Galear se encuentra también infiltrado entre las filas de los yageristas. A lo curioso es que antes de salir al techo, ella le recuerda el momento en el cual los hermanos se encontraron por primera vez después de la batalla de Shingansina y Zeke le decía a Eren que iban a volver por él. La titán cuadrupedo describía que fue la única vez que vio a Zeke ser realmente sincero, esto refiriéndose a que ella no sabía que él tenía sangre real. Pig termina señalando a Eren como el único y verdadero enemigo a acabar y es que el resto del mundo se encuentra a su merced casi a punto de activarse el retumbar de la tierra y siendo Gabi, digamos, el medio del caos con el cual todo va a ocurrir cuando le vuele la cabeza. Para Pig, él es el verdadero enemigo y lo defendería hasta el final. Pig sería de los pocos personajes que realmente se arriesgarían por salvar al mundo de Eren y el retumbar de la tierra. Esto incluso después de que Pig, en una primera instancia después de activar el retumbar, diera por fallecido a su padre, su único motor para pelear y a quien menciona por primera vez en este capítulo. Porque Galiard, quien se vengaría de Eren por utilizarlo como cascanueces, le mordería las piernas arrancándoselas, transformándose por debajo y también exterminando y aplazando a varios jageristas que se encontraban en el otro piso. La transformación de Galiard y la impresionante y apabullante transformación de Eren, que de verdad ha sido impresionante, tiran el humo suficiente para que los dirigibles y naves de Marley lleguen y ubiquen el castillo en el cual se encuentra Eren. Y no, no estás viendo gente muerta, literalmente, todos los que se encuentran acá en este enfrentamiento ya no están con vida, únicamente Reiner y Pig son los únicos que podría decirse que están vivos de alguna forma. Y el episodio cierra con las últimas páginas del manga 117 con Eren observando la llegada de Marley. Así como vio la llegada del titán colosal ese día, a ti dos mil años después, al principio de la trama está viendo llegar estos dirigibles. De hecho, se recrea la viñeta en la cual el pequeñito Eren, el niño Eren, está viendo al colosal asomado por el muro, pero ahora está viendo a Reiner en el cielo. Es por eso que lleva el título de Cielo y Tierra. Arriba y abajo, Eren y Reiner enfrentándose Marley y Eldia en un último y brutal enfrentamiento. Gracias por acompañarme una temporada más ya con esta. Son la segunda, la tercera parte 1, tercera parte 2 y final season parte 1. Cuatro temporadas juntos, de verdad que ha sido un sueño tremendo. Obviamente vamos a platicar de más animes, Jujutsu, Bakira, Ghost in the Shell, mangas, o sea, ya adentrándonos en mangas nuevos, Shenzhen Man, todo lo que va a estar saliendo, pero ya dándoles un ojo bueno. O sea, yo veo anime y cómics y series y películas para distraerme, ¿no? Pero ya no lo voy a ver para distraerme, sino para analizar. Entonces, he tenido que disfrutar, o sea, de verdad, o sea, el hecho de no ser como, sin ofender, como varios canales que ven 10 animes o 5 animes o 8 animes en emisión y les hacen video, yo no lo puedo disfrutar porque estoy pensando qué voy a decir, qué no sé qué. Kamiyo Shingeki desde hace años me encanta, desde hace años es como que domino platicar de eso en YouTube. Entonces, yo necesito como que saber porque he visto que varios videos que subo que no son de Shingeki no les interesan y eso me desanima, pero me hace ver que tengo que modificar muchas cosas y creo que mucho está mi formato, el tiempo, sus intereses de ustedes que ahora, por ejemplo, está Jujutsu y claramente hay que hablar de lo bueno que fue Lost in Paradise como ending mejor de toda la historia del 2020. Pero el llevar toda esa pasión, todo ese gusto, toda esa emoción a otros aspectos sí requiere cierta concentración y cierto performance y cierto enfoque y cierto tiempo y cierto espacio más que nada. Espacio es lo que siento que no tenía y, por ejemplo, el capítulo de Shingeki se viene al final. Yo siento que tengo que estar limpio para el final, limpio en mis ideas, limpio en todo y lo voy a gozar, como no tienes idea. Así que, gracias por darme la oportunidad que lo vas a hacer. Disculpa, quizá que tan largo este... Ay, Kakashi, cállate, me callo ya. Suscríbete y muchas gracias.